Reino de los Aromas Perfume, historia de un asesino En el periodo del que hablamos, reinaba en las ciudades un hedor apenas imaginable para los hombres y mujeres modernos Naturalmente, el hedor era peor en París, ya que París era la ciudad más grande de Europa Y en ningún otro lugar en París, el hedor era más profundamente repugnante que en el mercado de pescado de la ciudad Aquí tiene, traeré otra caja Fue aquí entonces, en el lugar más putrefacto de todo el reino, donde nació Jean-Baptiste Grunwir, el 17 de julio de 1738 Era el quinto hijo de la madre Todos habían nacido aquí bajo su puesto de pescado y todos habían nacido muertos o casi muertos Está bien Y al caer la noche, sería arrojado al río junto con las entrañas de pescado Ese día iba a suceder lo mismo Pero entonces, Jean-Baptiste tomó una decisión diferente ¡No! 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 Un recién nacido. ¿Dónde está su madre? Estaba aquí.